Pues para mí creo que sería importante mostrar todo el trabajo que hacen, como esas grandes cosas que también son capaces de hacer en diferentes áreas del cine y sería increíble poder mostrarlo. It would be incredible if we could see all the different tasks that women are incredible in and all the work they can do in different areas. Un medio importante por el cual podríamos empezar serían los medios de comunicación. Ellos llegan a muchas áreas y a través de ellos podemos hacer que la sociedad se dé cuenta de que existen muchas otras posibilidades de trabajo, de que pueden hacer otras cosas, no solo lo que nos han hecho creer por años que puedes hacer. Yo afortunadamente recibí una buena educación con una gran mamá que siempre me hizo abrir los ojos y decir, tú no estás determinada solamente a quedarte en la casa porque eres mujer, que alguien te mantenga, no. También puedes trabajar, también puedes ser un sustento económico en tu hogar, puedes alcanzar a llegar a más cosas. Pero cuando te volteas a ver estos medios de comunicación y te están haciendo llegar mensajes donde te dicen que por ser mujer te quedas en la casa, que tu color de piel no te va a llevar a algo más grande, que todos estos mensajes subliminales que te están metiendo en la cabeza, a veces te llevan como a decir, pues sí, aquí mi mamá me está animando, me está diciendo, pero pues ahí está la realidad y no me está mostrando eso. Me está diciendo que yo solamente pertenezco en donde nací, que no puedo salir de esto. Entonces, si empezáramos por ahí, podríamos empezar a cambiar más cosas porque pues está llegando el mensaje a la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!